Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Miguel Ángel 21 Hoy estaremos acá en una finca ordeñando unas vacas a compartir Música Y nos da la leche, el dulce de leche y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que está usado y un yogur para el hermano Bueno chicos, aprendí que una lechera puede dar hasta quince litros de leche Bueno chicos, estamos viendo como el ternero se está alimentando de la leche materna de su mamá Música Y acuérdense chicos que la leche procesada de la vaca, eso es alimento para nuestra salud y crecer más Bueno chicos, se ha llegado el fin del video Recuerden suscribirse a mi canal, me encuentran como Miguel Ángel 21 Espero que hayan aprendido mucho de ordeñar de las vacas Y siempre tengan cuidado con las vacas porque hay que amarrarlas en las patas para que no lo lastimen Y que siempre hay que tener un adulto cuando vas a ordeñar Chao Chao Chao